Un amigo amigo está contigo en los momentos más amargó Un amigo amigo de verdad no dice quiero ser tu amigo Pero si es amigo de verdad tu muerte la mueve contigo La amistad es regalar el corazón de un caballero Un caballero Amén De un caballero Por eso los corazones de los amigos cañones son corazones de oro Por el que yo digo que los mejores amigos son los mayores tesoros Esos tesoros no tienen reputaciones ni pieles Mi cuerpo no es más detalle Que nos atarece ahora Cada semana una hora Y otra obra no